Los días viernes en el Hospital Jorge Cristo Zayun, junto con la Secretaría de Salud del Municipio, vienen haciendo campañas de pruebas contra el COVID-19, desparasitación y vacunación contra el papiloma humano. De esto nos habla Gina Cobos, vacunadora de nuestro municipio. Mi nombre es Gina Cobos, soy vacunadora del Hospital Jorge Cristo Zayun. Se está colocando la vacuna para niños de dos meses, cuatro meses, seis meses, un año, dieciocho meses, cinco años, lo que les haga falta en el esquema de vacunación. Refuerzos para niños de un año de edad hasta los 11 años de edad, sarampión y rubeola, que es un refuerzo que se les está aplicando a esas edades. También estamos aplicando niñas de 9 a 17 años contra el virus del papiloma humano, BPH. A las mujeres embarazadas también se les está aplicando DPTA celular, tétano e influenza. Mayores de 60 años también tenemos para la vacuna de la influenza. Esas son las vacunas que estamos manejando aquí en el Colegio San Antonio. Bueno, en el caso de la niña, ¿qué tan importante es que las niñas entre los 9 a los 18 a los 17 años reciban la vacuna del papiloma humano? Sí, esta vacuna es importante ya que podemos evitar un virus del papiloma humano en el cuello uterino, en el cuello de la mujer, ¿no? En el cuello uterino, para eso es importante esta vacuna, para que las niñas de 9 a 17 años se protejan. Son dos dosis, la primera se coloca en el día de hoy, por decir, y la otra se coloca a los seis meses, que es la segunda dosis. Son dos dosis del BPH. Bueno, se están llevando a cabo estas jornadas, los días viernes, por parte de la Secretaría de Salud del municipio. ¿Ustedes tienen acompañamiento también con el grupo profesional en esas jornadas? Sí, estamos con desparasitación también. Los compañeros de la Secretaría de Salud también están en desparasitación para que se acerquen, con el número del documento y, lógicamente, con el carnet de vacunas también aquí a la escuela.